Hola, buenas noches. ¿Ves cómo llegamos tarde? ¿Qué es? Guapísima. Santa, al corazón, no te pierdas una. ¿Qué onda, coño? Es usted. Encantado. En realidad, Fri ha entrado para comunicarles que puedan sentarse. No creo que si se vino a hacer. A lo mejor les parece extraño, pero nosotros no conocemos personalmente al dueño de la casa. ¿Están seguros de que solo seremos nosotros? Bueno, ¿y ella? Rosa, no digas chorradas. ¿Ves a alguien más? No sé muy bien por qué me han invitado. Porque estamos aquí y no sabemos por qué. ¿Por qué no me pones otra copa? ¿Por qué no se la pone usted y nos deja disfrutar de la compañía de su mujer? A lo mejor encontramos algo personal de los dueños de la casa. Momento, momento. No sé si debemos. ¿Pero le parece conveniente que nos quedamos aquí esta noche? Joder, se están cachondeando de nosotros, está claro. ¿Pero por qué nadie se decide a salir? Es que no tienen nada que hacer. ¿Y si estamos todos muertos? No queda sopa de nada, Diego. No hay nada más aprovechable. ¡Agua! ¡Agua! ¡Déjame hacerlo! Yo no quiero estar aquí. Yo no puedo estar aquí ni un minuto más. Creo que voy a volverme loca si sigo viendo a esa mujer cepillarse el pelo. ¡Lo hemos conseguido! ¡Agua! ¡Lo vengo, tu idioma! Pues claro que soy su hijo de verdad. ¡Que lo tienes! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué hace esa gente ahí? ¿Por qué no hacen nada? ¡Ya basta! ¡Te des un mierda! No puedo salir. ¿No ves que no podemos salir de aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.